Bienvenidos a Chichen Itza. Magia es sentir que vives la cultura e historia maya. Una de las maravillas del mundo, pirámides de Chichen Itza. Un tour imperdible al visitar Cancún o la Riviera Maya. Aquí te contaremos qué lugares trae consigo la visita a esta maravilla. Como el cenote Surcán y la hermosa ciudad de Valladolid. Te daremos algunos tips para cuando lo visites. Y quédate hasta el final para vivir esta grandiosa experiencia. Viajeros, nuestra experiencia comenzó a bordo de un bus Xcaret. Nuestra salida fue a las 7 de la mañana. Por tal motivo, desayunamos en el bus. Si vas por primera vez como nosotros, te recomendamos hacer un tour dirigido. En esta ocasión nosotros lo hicimos con Xcaret. Cancún significa serpiente y cún significa nido. Si vienes de forma particular te recomendamos un buen sombrero o un accesorio para el sol y bastante hidratación. Agüita, nos dan estas cositas para elivar el agua. Y una sombrilla. Súper la atención. Aquí a Chicharitza no se pueden ingresar cámaras GoPro a menos de que se pague un impuesto. El impuesto es de 50 pesos mexicanos. Pueden ingresar celulares, pueden ingresar cámaras digitales instantáneas, menos GoPro. Miren, una vez se paga el impuesto, le dan esta tarjetita. Estamos autorizados para ingresar la GoPro. Amigos, una vez ingresan al lugar, se van a encontrar diferentes tiendas de souvenirs. Así que saquen la chequera y colaboremos con el comercio. Bienvenidos a Chicharitza. Te presentamos esta ciudad maya, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y una de las maravillas del mundo desde el 2007. En ella encontramos el Templo de los Guerreros. Es una estructura de 40 pies de alto y 133 pies de ancho. Todas las columnas cuadradas están talladas en bajo relieve, con guerreros toltecas. Templo de Cuculcán, que traduce serpiente emplumada. El Templo de Cuculcán es el más llamativo de todo este gran complejo, donde todos queremos tomarnos las selfies y por el cual visitamos este maravilloso lugar. Con 30 metros de alto y 55 metros por cada lado, se esconden muchísimos secretos, como lo es el calendario tridimensional, ya que posee a cada lado 91 escalones que suman 364. Y el escalón superior completa los 365 alusivos a los 365 días del año, como el calendario solar. Para los mayas, cada 52 años se cumplía un ciclo, por lo cual construían un templo. Y adivinen, dentro de esta pirámide hay otras dos estructuras, las cuales fueron construidas al culminar cada uno de esos ciclos. Investigaciones recientes aseguran que esta pirámide posee debajo de su estructura un cenote. Queremos leerte, ¿tú qué opinas? ¿Será que es posible que esa estructura se mantenga con un cenote por descubrir? Ahora, el campo de juego de pelota. Se dice que este campo era utilizado para ceremonias sagradas, como para pedir la aparición de la lluvia. Es el más grande de Mesoamérica, de forma rectangular, con dos muros a cada lado, y a 7.5 metros, dos aros por donde debía pasar la pelota. Gracias a las representaciones pictóricas, se hizo posible determinar algunas de las reglas de este juego, entre ellas que solo se podía jugar con las caderas y los muslos. Plataforma de Venus Probablemente esta edificación servía para hacer rituales, ceremonias y bailes. Es de forma cuadrada, con escaleras a cada lado. En los paneles elevados, hay bajos relieves con planetas de Venus en forma de nudo. Venus está representada con garras de jaguar, que emergen en las fauces de una serpiente emplumada. Cuando visitas esta zona arqueológica, tienes la oportunidad de visitar uno de los 7.000 cenotes que rodean la península de Yucatán. Desde el minuto cero, te trasladas a la historia, y conectas con lo hermoso de la naturaleza. En este caso, nosotros visitamos el santuario de Suján. La estadía en este lugar solamente son 50 minutos. Inicialmente se hace un ritual, un permiso para ingresar al cenote. Esto es de libre elección, cada uno. Y luego ya nos disponemos a entrar al cenote. Antes de ingresar al cenote, descendientes mayas nos reciben con un ritual, donde pedimos permiso a la Madre Tierra para ingresar a este hermoso y maravilloso lugar, que fue y es considerado como un santuario. Posteriormente al ritual, nos invitan a abrazar a este árbol gigante, para despojarnos de todas las malas energías. Recuerda que estos rituales son opcionales, pero sí debemos de respetar la diferencia y la cultura ancestral. Listo, ya me entregaron el chaleco, nos duchamos y ahora sí vamos para el cenote. Hoy soy el loco. Es una experiencia única, donde nos permite pasar de la superficie de la Tierra al mundo subterráneo, ingresando al cenote semiabierto, a disfrutar de sus aguas de azules intensos y donde la luz solar se interna hasta las profundidades. Vamos a poner los patos al agua fría. Vamos por aquí. Relajarte en las frescas aguas de este cenote, escuchando las golondrinas, es una experiencia inolvidable. Miren esto. Bienvenidos a Valladolid. Después de quedar sin aliento al visitar la maravilla del mundo y el cenote más hermoso que podemos encontrar en la zona de Yucatán, recargamos energías en el restaurante La Casona, que se encuentra aproximadamente a 30 minutos de recorrido. Este restaurante nos ofrece comida y bebidas tipo buffet de manera ilimitada mientras estamos aquí. Este restaurante es encantador, colonial y temático. Después de tomar el almuerzo, nos dan media hora de tiempo libre para visitar la plaza central y conocer las famosísimas sillas de los enamorados. Bueno, mi gente, acabamos de almorzar. Unos platos muy ricos, muy sabrosos. Ahora nos dirigimos al parque, a la iglesia. Y les vamos a mostrar un poco de... Valladolid. De Valladolid, sí, de Valladolid, correcto. Y la iglesia. Esta iglesia fue construida con todas las ruinas de las pirámides mayas. En la plaza central suelen ubicarse en personas con muchísimo talento, demostrando y expresando sus habilidades artísticas. Bueno, y no puede faltar la foto en la silla de los enamorados. Vamos a descubrirla. ¿Qué es la enamorada? Love, 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 love. Claro, mire, esta es la silla perfecta para los enamorados. Face to face, mano por mano, hand to hand. Ahora te dejamos con nuestra guía profesional, quien nos acompañó durante el recorrido y nos dará unos consejitos al momento de visitar México. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, soy Paola Guerrero. Y bueno, soy guía de Experiencias de Xcaret. Vengan, les una invitación para que todos visiten. Aquí tenemos una de las siete maravillas del mundo, Chichen Itza. Y bueno, hay cenotes, hay también la excursión hacia Tulum, la otra zona arqueológica. Y estamos en Valladolid. Valladolid tiene este restaurante llamado La Casona. Vean qué bonita está la famosa Virgen de la Candelaria. Y bueno, también invitándoles a que visiten todos los parques. La verdad es que si les gusta la aventura, exploren la opción. Si les gusta lo acuático, Xelha es mi favorito porque hay toboganes, hay tirolesas que terminan en el agua. Si les gusta algo más tranquilo, está Senses. Y para aquellos que tienen la adrenalina todo, está Savage. Es el más nuevo y es lo máximo. Pero también hay otros parques como lo que viene siendo Xochimilco. Si les gusta el tequila, la fiesta y el mariachi, esa es la opción. Se la van a pasar de lo mejor aquí en la Riviera Maya. Muchas gracias, saluditos desde México. Y como inglés fluido, los dejamos divisando este bello parque de Valladolid. Cada vez más cerca de New York. Y recuerda que la vida es un viaje. ¡Vamos! Gracias.